El marcador sin inaugurar en estos primeros 30 segundos, ahora para abajo, Cristiano Felicio. Cristiano Felicio que tiene problemas en su lateralidad, pero corriendo hacia adelante es un jugador rápido con ese peso. Sin lugar a dudas, ha puesto el empate a 13 en el marcador, a punto de entrar en los últimos dos minutos, a media vuelta el balón y la canasta de Thomas Scrubb, a veces parece que hace unas filigranas increíbles. Con el más dos, impresionante la defensa ahora del Cobirán Granada, solo Zurbriggen en el triple, triple de Fernando Zurbriggen. Mendoza abarcado a los pasos, metió la mano Rosel, roba el Cobirán Granada, se va a jugar el lanzamiento Cristiano Díaz, triple. Para cerrar este primer cuarto y volver a equilibrar el marcador en Granada. El jugador y saca muy bien la persona de Kramer, Kramer que tiene que mejorar en porcentajes, está un poquito más bajo que el año pasado. Hasta que viene a un lado para que se cuelgue Kairis, se va a las Kairis. Thomas Scrubb le intenta meter la mano, Kramer, también con Cheetah, se gira hacia su izquierda. ¡Qué ganas! ¿Dónde Thomas Scrubb? Por arriba para Felicio, para abajo, dos más para el Cobirán Granada. No le dio ese pase Thomas Sona, pero a Tomás que estaba abierto y listo para disparar, dispara Joe Thomas Sona. Triple de Joe Thomas Sona. Para poner el más ocho, 42-34. Sedo a los diez, Joe Thomas Sona. Tinkle, el triple, ahora sí anota, tres Tinkle. 7-3-6-9. Por debajo de los 40 segundos, Joe Thomas Sona la repite, la vuelve a meter, Joe Thomas Sona. Impresionante este final de partido que está haciendo Joe Thomas Sona. Tiene uno más. Jordan Howard. A fallar, captura. En primera instancia, Zurbrigen. Jordan Howard, triple de bola, triplazo. Triplazo de Jordan Howard. Va a sacar Fernando Zurbrigen. Salva la presión Mambuso Radoiro. Thomas Scrubb se tiene que jugar el triple. Thomas Scrubb se queda cortito. El triple de Thomas Scrubb. Y se queda la victoria en casa. Se lleva el gato al agua. El Comirán Granada gana el final al equipo de Pablo Pim por tres. Comirán Granada, 77. Mambuso Radoiro, 74. ¡Vamos! 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 Gracias.